Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, tipos de rostro en maquillaje profesional. Cuando analizamos un rostro debemos establecer unos puntos de referencia que nos ayudarán a encontrar más fácilmente qué tipo de rostro es y así diseñar maquillajes con las debidas correcciones, puntos de luz, etc. Estos puntos de referencia son la mandíbula y los pómulos, la frente y el mentón. Partiendo de estos puntos encontramos los siguientes tipos de rostro. Ovalado, que es equilibrado, el redondo y cuadrado, que pertenecen a los anchos o dilatados, el alargado y rectangular, que pertenecen a los estrechos o retraídos, y el triangular, triangular invertido y hexagonal, que pertenecen a los mixtos. Hablemos ahora de cada uno. Rostro ovalado. Según los cánones griegos y por ende de la cultura occidental, es considerado el rostro más armónico y equilibrado. Este tipo de rostro se usa para corregir las otras tipologías, tratando de equilibrarlo siempre hacia formar un óvalo. Rostro redondo. Es un rostro en el que de frente se aprecia la forma de una circunferencia, por lo que el eje horizontal y vertical tienen casi la misma medida. Rostro cuadrado. Es un rostro dilatado, pero a diferencia del rostro redondo, este rostro tiene la mandíbula ensanchada y los contornos no son redondeados. Rostro alargado u oblongo. Es un rostro más largo que ancho. En muchos casos se caracteriza por una nariz larga, producto de la prevalencia del eje vertical. Rostro triangular, forma de pera o trapezo. En este tipo de rostro, la zona superior, específicamente la zona de la frente, es más estrecha que la mandíbula. Rostro triangular invertido o forma de corazón. En este tipo de rostro lo que vemos es una frente ancha o relativamente normal, con una mandíbula que cierra de forma muy estrecha. Y finalmente, el rostro hexagonal o forma de diamante. En este tipo de rostro sobresalen los pómulos y la mandíbula, el mentón y la frente suelen ser muy estrechos. En nuestra caja de descripción podrás descargar una guía con las características y los esquemas de cada tipo de rostro. También te recomendamos nuestros videos sobre los esquemas de maquillaje para cada uno de ellos. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!